Gerard en un momento me dijo que no estaba de nada arrepentido de haber escogido a la otra. Nos hemos complementado muy bien desde el inicio. Es una crack, solo me ha aportado cosas positivas. Aparentemente su nuevo novio vale más que su familia y sus hijos. Nunca sabes quién va a ser la persona de tu vida hasta que la conoces. Hace unos días Gerard Piqué concedió su primera entrevista en el programa El Mon Arrasi, presentado por su amigo Jordi Basté, en el que sorprendió con sus polémicas declaraciones. Pues aunque el exfutbolista evitó nombrar a Shakira, no dudó en lanzarle un demoledor reproche con sus hijos Milan y Sasha. Tal parece que esas palabras son apenas el principio y ya no piensa quedarse callado. Pues ahora habló para el diario español El País, donde dejó ver de forma más clara cómo está después de su polémica separación con la artista colombiana. Consciente de que no le cae bien a muchísima gente y que incluso ha sido señalado como infiel y de ser el responsable de que su relación familiar terminara. Es un tema que al parecer no le quite el sueño. Con sus propias palabras Gerard Piqué comentó Para este momento ya notamos que a Gerard Piqué le gustó hablar, pues esta entrevista no paró. Además, con sus propias palabras comentó Durante la entrevista el también empresario se mostró reacio a hablar de su vida privada y mucho menos de su separación, pues aunque el periodista le interesaba saber cómo ha estado tras su polémica separación con Shakira, Gerard Piqué le contestó de manera contundente No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacerlo mejor para sus hijos. El periodista de El País, por supuesto, insistió en su pregunta, pero como ya había dicho anteriormente, el exfutbolista insistió en que su prioridad y su principal objetivo es proteger a sus dos hijos, Milan y Sasha. Sobre esto, Piqué respondió Fue en junio del año pasado cuando tras 12 años de relación y dos hijos en común, Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación, aunque no revelaron la razón detrás de su decisión. La expareja pidió respeto por su familia a través de un comunicado, el cual decía Desde hace ya nueve meses, la separación de Shakira y Piqué ha dado mucho de qué hablar en los medios de espectáculos internacionales, pues tras su ruptura, se ha revelado información confidencial de su relación, además de que la colombiana se ha dedicado a señalarlo en sus canciones. Y es que te felicito, Monotonía, Visa Rap Music Sessions número 53, TQC y su próxima colaboración con Manuel Turizo, Copa Vacía, han dado un apoyo al futbolista español y claramente, se ha dado una que otra indirecta a la actual pareja de Gerard, al igual que a la madre del futbolista. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.